¡Covenazo! Pues ando persiguiéndolo y ya mero lo encuentro porque me están diciendo dónde anda Así es que mucho cuidado y más le vale tener dos abritas cuando lo encuentre Jessica Segura, bienvenida a Monclo Muchas gracias Con familia de 10 Con familia de 10, muy emocionada, ya a puntito de entrar a escena Y pues nada, a ver qué tal nos tratan Aparte de una familia de 10, ¿qué viene para ti? Bueno, yo estoy trabajando en Hoy desde hace ya año y medio Desde que entró Carla Estrada produciendo el programa Haciendo las Super Chiris, que son unas cápsulas bien bonitas Y también estoy haciendo pues la campaña de Sabritas con William Levy Me voy en un mes a hacer el nuevo comercial que también está bien padre ¿Dónde van a grabar? Pues vamos a La Riviera Nayarit Excelente ¿En qué te deja también haber trabajado con William? No, pues con William la verdad me he tenido puros buenos sabores de boca Es un chavo encantador y además a las personas les gusta mucho la campaña Entonces estoy muy agradecida con Dios y con el público Porque han recibido súper bien la campaña Y pues nos siguen tratando y nos siguen queriendo muy bien Todo un personaje Todo un personaje Nunca lo imaginé pero de un comercial salte a la fama Así es, excelente Te agradecemos tu tiempo y bienvenido nuevamente Y yo a ustedes y muchas gracias por acompañarnos en el teatro